Yo por ejemplo voy a entrar a este semestre a cirugía, entonces todo de lo que es de temas de cirugía yo para mí es completamente nuevo. He tenido el acercamiento un poquito de que pues he estado en clínicas pues ahí de pues de IBM y entonces pues quisiera pedirle un consejo a usted o qué es lo que se necesita saber para iniciar pues como tal la cirugía que tiene que estar preparado uno, qué es lo que se ve y qué es lo más necesario, lo que hay que ponerle pues más atención. Híjole pues ahora sí que en cirugía son un montón de cosas porque ya la parte de cirugía pues es una situación que sí debes de tener cierta teoría pero es una situación muy práctica. En primer lugar pues dar un repaso de la parte de anatomía porque a veces llegamos a cirugía y sabemos que hay que incidir o cortar en tal lugar pero debemos de conocer perfectamente la anatomía para saber qué tanto tenemos que incidir, en dónde, etcétera. Ese es bien importante. Y otra situación en el caso de cirugía pues la parte práctica porque por ejemplo pues yo te puedo decir cómo se hace un nudo pero realmente no te puedo decir específicamente qué tanto tienes que apretar el nudo. Es hasta el momento que lo haces es que vas a saber que si le jalas de más se va a tronar la sutura o vas a rasgar el tejido, vas a rasgar la piel. Entonces es cuestión de ir desarrollando esa habilidad incluso, y digo ya hasta automáticamente lo dicen, de mover las manos, de cómo voy a poder hacer de mejor manera ese nudo para que quede adecuadamente en caso de una sutura por ejemplo sin que lastime el animal pero que tenga seguridad que está cumpliendo la función que debe cumplir. Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, algo que muchos le tienen miedo, otros le tenemos mucho respeto aquí es la parte de la anestesia, ¿no? O sea, el someter a un animalito de anestesia Lo más complicado por lo que he escuchado. Es complicado porque debemos de tener en cuenta varios factores, ¿no? Este, una, debemos de saber calcular dosis. Este, muchas veces estamos peleando con las matemáticas y no queremos ahí hacer algunas cuentas. Es indispensable, ¿no? O sea, es indispensable saber calcular adecuadamente una dosis, de cuánto pesa el perrito, cuánto le toca de tal o cual anestésico. Este, saber qué tipo de anestésico podemos utilizar en qué pacientes y en qué pacientes no es recomendable utilizar otro anestésico, por ejemplo. Este, pues para que, para no minimizar esos riesgos, ¿no? O sea, la realidad es que en cualquier procedimiento anestésico o quirúrgico o en cualquier cirugía hay riesgo para el paciente, en cualquiera, incluso en seres humanos. Este, pero, pues nosotros como médicos debemos de minimizar ese riesgo. Minimizar, es decir, tratar, por ejemplo, si la dosis es de, un ejemplo, ¿no? De dos mililitros. Este, pues vamos a empezar tal vez dándole una dosis un poquito más baja y ver cuál es la reacción que tiene. Nuevamente, te platico una experiencia, una ocasión, toca hacer una cirugía de un perrito, una castración. Este, un perrito que pesaba cerca de 20 kilos, ¿sí? Y yo, digo, afortunadamente siempre he tenido la precaución de empezar con una dosis muy bajita de anestésico, ver el efecto y ya después ir incrementando la dosis. A ese perrito le puse una cuarta parte de la dosis que, en teoría, le tocaba y con eso estuvo perfectamente anestesiado por más de tres horas, ¿no? Entonces, tal vez si a ese perro yo le hubiera puesto la dosis total de un inicio, muy seguramente hubiera tenido un accidente, ¿no? Sí. O hubiera... Ya no despertado. Sí, situaciones tan desagradables como que uno no hubiera despertado el perrito, ¿no? Entonces, pequeños detalles como esos que... y también nuevamente por eso los invito a que se acerquen a la misma facultad con los que están en cada una de las áreas o en las clínicas y vayan aprendiendo esos pequeños detalles de... que son importantes, ya después digo, tal vez nunca les va a pasar, pero ¿y qué tal si en el perrito...? Luego dicen, ah, pues es que pasa en uno de cada mil perritos, sí, pero ¿qué tal si me tocó ese uno de los mil? Entonces, nos metemos en problemas a veces por situaciones que muy fácilmente podemos prevenir, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y pues también, o sea, en la cirugía igual, por ejemplo, la realidad, y lo digo por experiencia también, en un semestre es imposible aprender todo lo que se necesita saber de cirugía, ¿no? Entonces, realmente lo que aprendemos en la facultad en un semestre de cirugía son las bases, las bases y que depende, pues después de involucrarnos, de empezar a hacerlo, de practicar, de ir cada día perfeccionando la técnica que vamos adquiriendo para hacer mejor las cosas, ¿no? Eso es lo que podría recomendar a todos los que este semestre van a entrar a sexto semestre a llevar, a cursar el área de cirugía. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que le ha tocado a usted en su clínica en cuanto a este tema de cirugías? De cirugías, híjole, fíjate que ahorita sí la que recuerdo, bueno, han sido muchas, ¿no? O sea, yo les hago luego el comentario o la broma mucho en clase de decirles, es que los perros no leen los mismos libros que nosotros, ¿no? Nunca, porque ahí en el libro dice, incide, por tal lugar, una incisión de tanto por cuánto, pero nunca le dice al libro, ten cuidado porque se puede desangrar el animal por una hemorragia, ¿no? Puedes tener un accidente tan grave como una hemorragia que ponga en riesgo la vida del animal. Entonces, algunas situaciones, por ejemplo, algunas hemorragias, algunas hemorragias que afortunadamente siempre las hemos podido solucionar, algunas nos han costado trabajo y nos, este, pues nos ha costado trabajo hacerlo, ¿no? Pero afortunadamente lo hemos hecho. Este, situaciones, por ejemplo, te digo ahorita por mencionar una que recuerdo, este, una ocasión haciendo una cirugía, un, una perrita haciendo una esterilización, la perrita entra en paro cardiorespiratorio, ¿sí? Y pues tener que reanimar a la perrita, ¿no? Esa es una situación que de pronto... Pues muy estresante de que tienes que actuar súper rápido o, pues, pierdes ese paciente. Sí, claro, que los segundos cuentan, ¿no? O sea, y que los segundos se te hacen como si fueran horas porque sientes que se te va la vida de un animal que está en tus manos y que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, situaciones como esas creo que son las más, más difíciles. Entonces, también hay que estar preparados para esa situación, ¿no? Y yo recuerdo mucho, este, que decían, por ejemplo, en el caso de veterinaria, igual que en medicina humana, debemos de tener ciertos medicamentos que son utilizados para emergencias, ¿no? O para reanimar, etcétera, este, y que decían luego a veces un conocido, un veterinario, decía, no, es que ¿para qué los tengo? Siempre se me caducan y nunca los uso. Y digo, pues, eso es como los seguros, ¿no? Sí, sí, como un botequín de emergencia. Exacto, esa emergencia y es mejor tenerlo y nunca necesitarlo a que lo necesites y no lo tengas, ¿no? Entonces, siempre tener lo que necesitas para una emergencia, este, tener sondeado a tu paciente, su, tu bambú para que puedas asistir la respiración si hay necesidad, este, tus fármacos de emergencia para poder administrar y reactivar la, el funcionamiento cardiovascular o lo que haya necesidad de hacer, ¿no? Entonces, sí, siempre tener ahí tus fármacos de emergencia, tu instrumental de emergencia para, y digo, nuevamente, es, es como el extintor, ¿no? Que casi en todos lados vemos. Yo estoy seguro que el 90%, si no es que más de los extintores llegamos a no utilizarlos, pero ese 5% que llegamos a usar, valió la pena el tener los otros 100 ahí sin usar, ¿no? Entonces, igual acá en cirugía, yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.